Si estás pendejo, di no No ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? Big Mama ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? A los dos ¡A la madre! ¿Qué me preguntaste? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Iron Man ¿Qué puedo meter en la cacheta? Hormiga Con mil pesos, ¿qué te comprarías? ¡Pan integral! ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste popó en la cama? Fortnite ¿Cuál superpoder te gustaría tener? Me cagé el Monopoly ¿Te gusta patir bebés? Sí ¿Piensas ponerme el cuerno? Obvio ¿Te acuerdas cuando te resbalaste con tu popó? ¿Eh? ¿Qué es lo que más te gusta de Dani? Pili-wili ¿Qué? ¿Cuál es el significado de la vida? Biscuit ¿Dejarías que Ricky te pinte el cabello? Todderstruck ¡Oh!